En infantil se han vivido muchos momentos inovilables, como por ejemplo las clases a las 8 de la noche, los talleres, las actividades con los niños, las prácticas, los trabajos... Hay cosas que no se olvidarán jamás. Sobre todo las personas con las que lo hemos vivido y compartido toda esta etapa desde el principio. Siempre seguiremos juntas porque hay algo que nos une a todas y eso es nuestra vocación por la docencia. Y lo bien que nos lo pasamos, pudimos probar en nuestra propia piel que la mejor clase es aquella en la que todos son partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje, en la que los alumnos se divierten y aprenden de los errores. La educación encierra un tesoro porque al final cada persona es un tesoro. Son palabras poéticas, pero yo creo que son las más adecuadas para describir la educación, que se configura no obstante como ciencia gracias al papel de la universidad, pero que contiene dimensiones artísticas, pues el hombre, el ser humano, no es más que una obra de arte, hecha imagen y semejanza de su creador. Y de eso se trata la educación, de forjar personas, de dotarlas de instrumentos para que ellas se puedan configurar a sí mismas como obras únicas. Vosotros que habéis elegido este oficio podéis contribuir a que cada persona se sienta única. Todo este esfuerzo ha merecido la pena. Hoy podemos decir que ya somos maestros y podemos dedicarnos a una de las profesiones más importantes del mundo, la de formar futuros ciudadanos cargados de valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Como dijo don Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo y en nuestras manos está hacer el mundo algo mejor. ¡Gracias!